por la tabla, muy rápidamente, y los partidos con la tripleta arbitral. Somos los primeros que la sacamos, vamos a conocer, ¿Vale? Ahí está, América. Adelante, Carlos. Bueno, aquí quedamos, el América en primer lugar, con treinta y cinco puntos, Monterrey en segundo, con treinta y cuatro, Pachuca treinta y uno, Santos treinta, y Tigres veintisiete. Sí, continuamos con el sexto, en el sexto sitio, Toluca, con veinticuatro puntos, Puebla a la Franja, con veintidós puntos, la Chivas en octavo lugar, con veintidós puntos, la Fiera con, la Fiera de León con veintiún puntos, y el Sobertudo Cruz Azul, en décima posición, con veintiún puntos. Y Necaxa San Luis, podrían entrar de milagro, a la liguilla. Bueno, a la pre, a la preliguilla. Adelante, Carlitos. A ver, nos quedamos con el el San Luis con dieciocho, y bueno, después vienen ahí el Mazatlán, que matemáticamente tiene por ahí posibilidad. Este, el Juárez con dieciséis puntos, Tijuana con dieciséis, Pumas con catorce, Atlas diecisiete, y el último lugar, el Sotanero, Querétaro, con Atlas diez. Atlas diez. Atlas diez. Perdón, me quedé. Bueno. Atlas diez. Perdón. Inicia el partido con uno de los mejores partidos, no hay boletos, en la, en la Angelópolis, ya estás, ya se va a llenar el estadio, el partido el día treinta, Robert. Sí, así es, mira, y pues ahí va el gato, para que vaya reafirmando y vaya, se vaya afianzando ya, Marco Antonio Ortiz, con Michelle Alejandro Morales, con Manuel Alfonso Martínez, y de cuarto hombre Miguel Ángel Anaya Suárez. Muy buena tripleta, y esperemos que que se dé, es el juego que esperamos que va a dar, va a dar emociones, y nos vamos a divertir mucho con este juego. Adelante, Carlitos. ¿Quién está? Ahora estamos con Juárez Pumas. Con el, con el Olímpico, sí, en el Olímpico Benito Juárez, este, eh, Juárez contra Pumas, que no, Juárez es el que tiene por ahí alguna ligera posibilidad, ¿no? Este, y entonces seguramente le meterán toda la carne al asador, igual que, que, que los Pumas que, que, que querrán cerrar el torneo con una victoria, ¿no? Daniel Quintero es el árbitro, eh, me parece que pian pianito ahí va, este, haciendo las cosas, acompañado por Cristian Espinosa, asistente número uno, y, eh, Michele Espinosa, asistente número dos, ¿no? Y Joaquín Alberto Vizcarra. Vizcarra, cuarto árbitro, exactamente. Y bueno, yo me toca decir San Luis, San Luis Tigres, en Alfonso Lastras, donde Oscar Mejía, ya, ya hace el último partido para Oscar, habrá que ver si le dan liguilla o preliguilla, creo que lo merece, vamos a ver si este partido cierra bien, aquí, además, el partido está, está bueno, porque San Luis, darle un susto a los, a los Tigres, y sigue, este, José Martínez Chavarría, Jonathan Maximiliano Gómez, y Oscar Macías Romo, el cuarto árbitro. Va bien acobijado. Sí, Carlitos. Sí, bueno, tenemos aquí a la, a la pandilla del, del, del Monterrey, en su casa, eh, contra Pachuca, Fernando Hernández es el árbitro de este encuentro, eh, tiene a la mundialista Karen Díaz, eh, a José de Jesús Baños, y a Alfredo García como cuarto árbitro. Al, al tibio Fernando Hernández. Al tibio. Era el vaquero del oeste antes, este, Fernando, ya se ha controlado un poquito en, en disparar tarjetas al por mayor, eh. Un buen partido, muchachos, eh, un buen partido. Sí, me parece que sí. Pues sí, los, son los dos que están arriba. Mira un, un partidazo de culeros. Cáceres. No, una cita del Necaxa, todavía tiene unas leves esperanzas. En el Jalisco, el Atlas, pues se tiene que despedir bien de su, de su afición y de su entrenador, esperemos que, que se luzcan y de ver un buen juego. Va este, Víctor Cáceres, ¿se acuerdan que hablábamos de él la semana pasada? Sí. Ahí está, vuelve a salir, acompañado por Andrés Hernández Delgado, Marco Antonio Vizguerra, y como cuarto hombre, Héctor Salvador Solorio Arreola. Así es. Bueno. Toluca, Querétaro, en el Nemesio Diez, ahí en la fría capital de Toluca, ahora que hace mucho frío también. Edgar Morales, ah, Edgar Morales Olvera, como árbitro central. Si no me recuerdo, no había salido de hace tiempo. No había salido. No. Pablo Israel Hernández Luna, como asistente, y Jessica Fernanda Morales Morales, también va de asistente dos, y el cuarto árbitro, Karen, la mundialista, Karen Hernández Andrade, de cuarto árbitro. Doble designación, ya. Doble, ahora sí va a salir pa'l chivo. Pues sí, que le eche ganas y que, y no, no lleva un flancito, eh. Son de los equipos que en cualquier momento despiertan y tiene que ponerse muy atento. obviamente Toluca tiene todo para ganar, eh. Pues sí, 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 pero no, no deja de caber la posibilidad de que el Querétaro dé la campanada, ¿no? Y bueno, nos vamos a este encuentro allá al norte, Santos contra Mazatlán, en el Corona, a Donahí Escobedo, es el árbitro central, Jorge Antonio Sánchez, Espinosa, el asistente uno, asistente dos, Leonardo Javier Castillo Rodríguez, y como cuarto árbitro, Salvador Pérez Villalobos. Pues ahí está el, el, el partido, pues, podría ser casi, casi de trámite a reserva que delata a los cañoneros, pero el Santos está preparado para ser uno de los candidatos a al título. Además, yo creo que Santos se quiere quedar como como, 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 como cuarto, cerrando, ¿no? Allá en casa. Sí, digo, eso, eso, eso también lo tendríamos que analizar porque, pues, no creo que nada más quieran calificar porque sí. Así es. Sí, sí, así es, mira, y nos vamos al siguiente en el low camp. León recibe al Tijuana. También, este, pues, son de los partidos que a veces ven medios que de trámite o algo, pero este León, pues, alguna manera, nada más para colocarse en la tabla, puede ser, y el Xolo sí le puede tener una leve esperanza de, de meterse entre los, entre los doce. Entonces, veo que se va a estar bueno el juego. Mira, pues, para eso también metieron a, mandando a Luis Enrique Santander, previniendo, previniendo un buen juego, acompañado por Enrique Isaac Bustos, en Edina Gaudillo Gómez, y como cuarto hombre a Maximiliano Quintero Hernández. Va a estar bueno ese juego. A ver, Víctor, despáchate con la cuchara grande en tu juego. ¿Cuál me toca? Pues te toca, pues, ¿cuál te va a tocar? El de Cruz Azul. Se lo escogió. Sin querer, de Cruz Azul, Chivas. Venga, háblanos de los mundialistas. Adelante, Carlitos, porque no tengo la gráfica. Ok, pues, bueno, como árbitro central está César Arturo Ramos Palazuelos, Miguel Ángel Hernández Paredes, como asistente número uno, como asistente número dos, Alberto Morín Méndez, como cuarto árbitro, Gustavo Padilla Aguirre, y en el VAR nos acompaña Fernando Guerrero, también árbitro que estará por allá en el mundial, en esa posición, ¿no? De VAR. La tripleta mundialista, ¿no? La tripleta, bueno, vamos a llamarle cuarteta aquí porque está este Fernando Guerrero en en el VAR, este, junto con los tres que van a estar por allá en el en el en el mundial, ¿no? Pues ahí se ve también, creo que va un buena una buena tripleta a un buen partido, también puede ser un partido donde Cruz Azul ya saca, ya está dentro de la fiesta de la pre, suerte, suerte. Mira, como, como se dan las cosas, puede ser que este, que hasta allá estén planeando cómo quedar por ahí, un empate les beneficia, creo que a los dos, este, los hace quedar dentro, no arriesgan, y, y, y se preparan para, para, para seguir avanzando, ¿no? Bueno, para, para estando en la... Le, le, le conviene a Cruz Azul para medio ir mejorando su, 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 su esquema defensivo, ¿no creen? Pues sí, el bueno me va a ir agarrando más confianza porque si va a entrar a esos, a esa liguilla de la liguilla, tiene que ir bien preparado allá, ya no puede ir dependiendo de la suerte. No, además aquí una victoria a cualquiera de los dos equipos le daría una tremenda confianza, ¿no? Independientemente de que puedan a final de instancias del encuentro terminar por ahí empatados, yo creo que una victoria a cualquiera de los dos les daría como un asentamiento, ¿no? Así es, pues amigos, así hemos llegado a la, al término de la jornada número 17, la última del torneo regular del, de fútbol mexicano, y de ahí viene la liguilla, que ya también les haremos informándoles cuáles serían los partidos y las fechas, y también un análisis muy corto, muy breve de la actuación de la selección mexicana junto con el entrenador que, o el director técnico que no vemos, nos dejó más dudas que, que respuestas en su conferencia de prensa. Vámonos, Carlitos. No, pues agradecer, Víctor, un gusto estar aquí compartiendo con, 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 con Roberto, lo que es la selección mexicana, lo que son los próximos partidos ya, de cara a la, a la preliguilla, este, de cara a, al verdadero fútbol, porque aquí el que pierde se va, y eso, eso se pone sabroso, a mí me gusta. Gracias. Antes de irnos, un saludo a nuestros amigos de Pachuca, a Jorge Vázquez, que, eh, Jorgito, no pudimos ir por algunas situaciones, pero te felicitamos por ese gran logro que estás haciendo, sumando, haciendo una estructura deportiva, un equipo de, de fútbol, ya sabemos platicando con nuestro público, y que Jorge de Viva, vos nos diga cuál es el proyecto. Lo mismo, nuestro querido amigo, Alejandro, Alejandro, José Alejandro, ¿no? José Armando. ¿Eh? Armando. Armando, Armando, igual, Armando, aquí te esperamos, eh, para que nos vieras tus comentarios de cómo vamos ahí en Pachuca. Y bueno, pues, también saludos a todos los amigos que nos sintonizan y nos ven hoy, mañana, al rato, y mañana y siempre, como dice Genaro Bermúdez. Así que nos vemos, amigos. Carlitos, buenas noches. Carlitos, Robert, gracias, nos vemos en la semana, el viernes en la noche, vienen los resultados de fútbol femenil, porque hay, de torne, hay liga de fútbol femenil viernes, jueves y viernes. Y los resultados estamos ahí con ustedes en la jornada número quince del fútbol femenil. Así que están invitados, amigos, pásenla bien, buenas noches, y váyanse a dormir porque viene frío, mañana hace frío. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Felicidades a Jorge. Bien, Jorge. Sí, la, George. Gracias. 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 Gracias.